¿Qué tan cierto es la nueva ley que salió que si te casas con un ciudadano americano ya no tienes que salir del país para esperar la respuesta? Y entré sin papeles. ¿Tengo que salir bajo la nueva ley? Primero, no hay una nueva ley. Hay un cambio en una regla que dice que esposos de residentes pueden pedir un perdón en los estados. Pero todo el mundo que entró al país sin permiso, que no está protegido bajo la ley 245I de 2000, tiene que salir del país. Y antes de salir tiene que pedir un perdón. La ley, el cambio en la regla, la ley nueva es acerca de perdones, no es acerca de salir. Pero teniendo su perdón en mano antes de salir, eso quiere decir que vas a regresar. Entonces el riesgo de no regresar es mínimo, casi cero. Entonces si eres casado con un ciudadano o te casas con un ciudadano o residente, ya es el tiempo de empezar el proceso de perdón provisional sin el miedo de no poder regresar a los Estados Unidos. Llámanos y te podemos ayudar en cuanto a esto.